Esta pregunta nos llega desde la casa y dice así, Claudia, a mi hijo lo dejó que se ensucia y que ande en el barro y todo junto a su fiel compañero. Y es el niño más feliz y sano que he visto. Eso sí, siempre los vigilo y ahí está jugando en la sequía con el perrito, con las mascotas. Mi hijo particularmente se lo pregunto también, doctora, aprovechando la consulta como la Cami, chupa los juguetes del perro, se hace pasar por perros. O sea, el perro lo langüetea y él lo langüetea de vuelta y de verdad yo amo a mi perro, pero a mí... Todo bien limpio. Y conviven, también estudiaron dentro de los factores que estudiaron en esto, está en las que tienen mascotas versus los que no tienen. Los que tenían mascotas igual tienen una mayor tolerancia y resistencia a toda esta vida moderna. Perdón, entonces el niño que vive con un perro tiene menos posibilidad de desarrollar una alergia. Pero es importante que todas las medidas preventivas del perro también las mantengamos al día. O sea, él con sus vacunas al día, ponerle el antifrábicador. ¿Los gatos no son más alergizantes que los perros? Sí, pero es por el pelo. A los que somos alérgicos al pelo del gato es eso, porque ellos pelechan siempre. Doctora, pero ¿y en el caso? No tiene que ver con la convivencia y si no... Pero si tengo mi mascota, con las vacunas al día, el que convivan, el que compartan el juguete, no hay drama. Sí, pero solo en ese caso, porque en el caso de las mías, nosotros no tenemos mascotas. Vivimos en un departamento chico, entonces es imposible. Y el fin de semana estábamos en la playa. ¿Puedo tener un hámster? Puedo tener un hámster, claro. Fue una semana en la playa y había un vecinito que tenía... Parece que no estaba el vecino de ese minuto. Y habían tres gatos en la terraza. Y mi hija, que adora los animales, empezó... Hija, cuidado que no conoce a esos gatos. Mamá, mamá, y ella empezó a caminar y se le acercaron los tres gatos y se le ponían por acá y le pasaban la cola a la playa. Y uno de ellos, evidentemente, estaba enfermo. Se veía que estaba muy mal ese gato. Y el gato quería cariño. Y mamá, no seas mala, me dijo. El gato me está pidiendo cariño. Y yo, y ante eso, ¿qué puedo hacer? Nada, po. Así es. Y le empezó a hacer cariño. Mira, hasta el gato se fue a nuestra casa y no teníamos cómo sacar al gato después. Y yo dije, ya, bueno, ¿qué voy a hacer? Nada, po. Pero en ese caso, mi hija, que no vive, no convive con animales siempre, tiene más, o sea, puede tener más... Es más propensa. Es más propensa a hacer alergia. En ese caso, sí. Más que a una enfermedad propiamente tal. O sea, nosotros como papá, en ese caso, debimos haberle dicho, no, 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 te acertí al gato. No es para tanto tampoco. No es para tanto. Ya. Es que, ¿sabes qué, reina? Perdón, yo soy súper alérgica, pero brígido. Cuando chica, yo amaba a los gatos, me encantaba, me encantaba. Y yo era muy alérgica a los gatos. Y un día, callaíta, me robé como 10 gatos, chiquititos, guaguitas de una casa, y me los llevé todos debajo de mi cama. Mira. A tu cama. Debajo de mi cama, así, callaíta, para que mi mamá no me pillara. ¿Cuánto gato de gatos? 10 gatos. Oye, y te juro que dormía con los 10 gatos y los abrazaba, y qué sé yo, y me viene una alergia, pero olvídate, caballa. Pero se me pasó. Caballa. Se me pasó y me puse inmune a los gatos, gracias a que yo caché que me vino con una sobredosis de pelo de gato. Sí. Y la verdad es que yo creo que mi mamá te cuidamos. Es otra teoría que no está probada, pero que es como el agotamiento del sistema inmune, que es lo que trabaja la homeopatía. Como la vacuna. Claro, es como la homeopatía. La homeopatía lo que hace es ponerte en contacto con, que es diferente a lo que yo he estudiado, que es más alópata, o sea, no es más alópata, es alópata. La homeopatía, de la cual solo conozco, lo que voy a decir que es que ellos ponen en contacto a la persona, entonces no quitan la fiebre, sino que hacen que la fiebre se agote, la manejan y no como nosotros. Y eso es la inmunidad, en el fondo. Claro. Amplían tus umbrales, eso es lo que hace. Doctora, le dio un estudio que decía que el niño que estaba en contacto con un perro o con una mascota, no solamente era menos alérgico, sino que su sistema inmunológico se potenciaba. ¿Es real? Sí. Estos estudios, que yo te digo del año 89, ya olvidé el nombre del señor que lo hizo. Ha pasado un tiempo, no te preocupes. Sí, que me lo aprendí hace poco. Él probó que las personas que están en contacto y tienen una respuesta de Ilemulunglubina E, que es la que está presente en todas estas alergias, tiene un mecanismo de producción y de comportamiento distinto a las personas que no han estado en contacto con patógenos, alergenos, tierras, etc. Doctora, ¿es verdad o no que un niño que tiene enfermedades cuando está en el jardín va a ser más sano cuando sea grande? Es real. Este estudio lo comprobó. ¿Es real esa relación? Sí. Los niños que tenían hermanos mayores, que iban a la guardería, que tenían contacto con juegos en la plaza y qué sé yo, tenían una inmunidad mejor que los que han estado protegidos y que no han ido a la guardería y que no han ido a la guardería estadísticamente comprobado. Aislado. El aislamiento, igual como decíamos, el alimento social pasa lo mismo que en el aislamiento del mundo real. Porque muchas mamás cuando tienen que dejar a sus niños en el jardín se preocupan, y muchas veces pasa enfermo, dura una semana y pasa otra semana. Hay otros niños que tienen su inmunidad disminuida o hiper exagerada, entonces por recomendación pediátrica no deberían ir al jardín infantil, pero eso ya es de resorte médico. Generalmente el primer año que van tienen tres, cuatro gripes, tal vez una bronquitis y ya.